... Sí, por supuesto, con el beneficio del gobierno. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por defender lo que estos nos están tirando por los suelos y lo que nos van a hacer desaparecer si no reaccionamos y no les ponemos la cara de vergüenza que no la tienen. Ella, junto con Mercadona, como principal cadena de distribución, son los más responsables en los males que estamos padeciendo. Y encima se desjunta el beneplácito del Ministerio. La manifestarse como así marca la Constitución. Y no nos dejaron. ...de que todos estamos trabajando en nuestra granja de diarios. La coordinación... ...de una corrupción reducida. Me avergüenzo de lo que está haciendo ahora mismo el gobierno en el sector lácteo. Un sector primario importantísimo. Importantísimo. Y tenemos que demostrarles todo lo que trabajamos todos los días. ...todos los días... ...a partir de las nuevas renovaciones de Comandante, pongan en valor y pongan el precio justo que merece el ganadero de leche. Si no esto va a ser un orden, como he dicho, basta ya, ya no se puede tolerar mal. Creo que hemos salido muy tarde, muy tarde, a reclamar lo que es justo. Ya yo creo que van a ir encaminadas a una manifestación a nivel nacional que vamos a ir al Ministerio, que se pretende un poco, pues, a llevar allí a una vaca y quedamos allí hasta que nos escuche ahora. Soy socialista, pero soy socialista de convicción, de convicción, de convicción y de corazón. ...el sector lácteo. Así que vamos a verles una buena... ...de tras todo, de la gente... ...de la gente... ...de la gente... ...de la gente... ...de la gente...